Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Vaya por delante que no soy el único quien piensa que Neymar no está contento en París y mucho menos en el PSG, confesándole a sus amigos íntimos Arzur y Rafinha su inadaptación y tristeza en el club parisino. Su última lesión marcaría un antes y un después en su destino como jugador, pero atención a esta notición. Según fuentes parisinas, Neymar Jr. se habría reunido con el dueño del PSG Nasser Al-Klaifi y le ha confesado su descontento en el club y su deseo de volver este año al club de sus amores, el Barça. Y le ha prometido dejar su sangre en el campo para ganar la Champions League con su equipo si el PSG pasa la eliminatoria de octavos de final de dicha competición. Demostrando así que su intención no es irse a las malas del club parisino destino a Barcelona. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.